Los consejos Behind Me para las nuevas generaciones son traídos a ti por EasyMultanea, líder en eventos silenciosos. Ahora ilumina el silencio con sus audífonos llenos de color. EasyMultanea, siempre a la vanguardia. Dani, ¿qué consejo le darías a las personas que inician en el sector hotelero? Pues mira, a mí algo que me ha funcionado mucho han sido las relaciones públicas. Creo que eso me ha ayudado a llegar a donde estoy actualmente, conociendo a gente muy diferente de toda la industria, a gente de todos los niveles, a grandes empresarios, a grandes directivos, hablando de asociaciones, hablando de casas de incentivo, incluso con la gente que nosotros debemos de tener en contacto, pues altos directores de empresas o de aerolíneas. Entonces, a mí me ha ayudado mucho, creo que ser como soy, ¿no? Ser yo mismo y creo que, bueno, me he ganado como el aprecio de la gente y, bueno, me ha dado su confianza. Entonces, yo lo que siempre le he sugerido, pues, a toda la gente de la que estoy rodeado, a mis chicos, a mi staff, pues creo que lo fuerte es la relación pública. Entonces, el interactuar en el día al día creo que es de suma importancia, ¿no? Tratar de no estar esquinado en algún evento, ser, fluir uno mismo, ser, ahora sí que muy parlanchín, estar en todo, salir en todas las fotos, en las que más se puedan. Y creo que eso te ayuda muchísimo a lograr llegar a tu objetivo, ¿no? Creo que eso me ha ayudado mucho y creo que es lo que les recomiendo a los chicos que van comenzando, ¿no? Los consejos Behind Me para las nuevas generaciones atraídos aquí por Team Simultanea. Libre en eventos silenciosos.